¡Hola, hola! Un día más con un vídeo más y vamos a conseguir la materia oscura que ya nos falta súper poco y nos quedan dos tiros lejanos con la FARC, así que vamos a intentar conseguirlos en esta partida, sino en la siguiente. Aquí, nos quedan dos tiros lejanos solamente con esta arma para poder tener la materia oscura en esta arma. Ya la tenemos en todas, por supuesto, y así la podremos tener también en esta arma. Así que vamos allá. Es un mapa bastante bueno para intentar hacer un par de tiros lejanos, que es lo que nos quedan. Supongo que habrá un pringado ahí. La partida anterior había tenido un tío con... Joder, ¿para qué no te asomas en el otro lado, tío? No lo ha matado, le he dado unas cuantas balas, pero no lo ha matado. Coño, mátalo. Me lo quitan, me lo quitan. Qué mala suerte hemos tenido por ahí. Me quedé sin balas. Uf, gracias, compañero. Y ahora que pienso, no, tengo un carroñero puestado en esta clase. Me voy a ir por detrás. Me meto por el agua. A ver si así les pillamos aquí. Vale. Por aquí dentro habrá un par de tíos aquí. En el agua, en el agua. Viene uno por abajo. Tres balas, estamos otra vez. A ver qué lleva este. Buah, una ligera, tío. No, no, la he liado. La he liado, no he subido. No estoy teniendo mucha suerte con los tiros lejanos. No lo he visto, tío, ese. Vale, volvemos a tener la FARC. Y con un poquito de suerte nos sacaremos por lo menos un tiro lejano, tío. Coño, la que me ha metido con el Franco, tío. Ah, no, sí, la pistola. No, 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 la estoy liando, la estoy liando. No me cuenta, no me cuenta tiro lejano. No me cuenta tiro lejano. No me cuenta tiro lejano, tío. Me da igual que me maten, pero yo quiero sacarme el puto tiro lejano. Venga, venga, venga. A ver si asome a alguien que va a romper la torreta. Que asome a alguien que va a romper la torreta. Estos tíos. No, tío. No, tío. Venga, que aparezca un tío por ahí, un tío por ahí. Venga, venga, no. Y no le doy. Y no le doy. Tengo un tío detrás. A ver, me pongo aquí a ver si aparece uno por la ventanita. No, está el compañero. No, venga, venga, venga. Tiro lejano, tiro lejano. Ah, que de puta madre. Ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Vale, nos hemos sacado un tiro lejano La verdad que de puta madre A ver si en la siguiente nos sacamos otro tiro lejano Y completamos la materia oscura Y completamos la materia oscura Venga, va Haced fuerza ahí Un like ahí para dar fuerza Un like ahí bien grande para dar fuerza Señores Venga, va A ver si nos sacamos la siguiente No está nada mal 18-6 Para ir solamente buscando los tiros lejanos Hasta de puta madre Vale Vamos allá señores Nos queda un tiro lejano Un tiro lejano Señores Empezad a hacer fuerza Porque Ya sabéis todo el mundo Lo que cuesta Sacarse un arma Que cuesta bastante No es moco de pavo Y habrá gente que me dirá Campero Lleva la colmena La llevo Porque quiero hacerme el héroe Que solamente me queda el héroe Una puta mierda Voy yo Ahí Ahí Mucha gente por aquí Eso quiere decir Que vienen por aquí atrás Un tío con ligera Comete eso Vale Este lado más o menos Supongo que estarán En el balcón Si, si, si En el balcón Venga Venga Somaca Ese tío entra Y nos lo revienta Todos No tío Joder Que lleva ese A la ligera esa nueva Tío La ligera esa nueva Está súper Mega chetada Tío Oh Tiro lejano Tiro lejano Tiro lejano Tiro lejano Tiro lejano Tiro lejano Conseguido 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 Me ha salido el icono De la materia oscura No lo sé si me ha salido El icono de la materia oscura Debería haberme salido Porque yo tengo el resto De las armas En materia oscura Y este debería haberme salido Nada tío Nada Me da igual ya lo que hagan Me da igual lo que hagan Una ligera tío Venen calentitos Los pavos estos Vamos a perder la partida Pero me la sopla Totalmente tío Me la sopla Totalmente Mis paros por aquí Es que me la sopla ya tío Me la sopla Nada Nos van a reventar La que te has comido Compañero Se han sacado Unos raps Se han sacado De todo en un momento Los pobres estos Yo lo que quería Ya lo he conseguido Los tíos Se están pegando La campeada Dios Mira tío No lo ha visto No lo ha visto Ha pasado por delante de él ¿Dónde están mirando? Mira tío Nos están cogiendo Respond Porque los compañeros Se mueven menos Que las tortugas Que los osos En invierno Se mueven menos Hemos cambiado el respawn Vale No está mal No pensaba que el tío Era tan rápido Macho En las escaleras Hay uno Sí Pero Me da igual tío Es que me da igual Ya lo he sacado Vale La partida ha sido corta Hemos cumplido La misión Y vamos a ver Si nos ha dado Camuflaje O no nos ha dado Camuflaje Porque se supone Que nos lo ha dado Pero a mí En la pantalla No me ha salido Porque si yo tengo Las otras armas En materia oscura Esta Al completarla Los camuflajes Debería de Darme la materia oscura Así que vamos a ver Los camuflajes Que tenemos De esta arma Antes de terminar El vídeo Espera que pasa Esto rápido Señores Me han reventado Directamente Pero es que Me la sopla Tío Me la sopla Ya directamente Es que me dio Mierda Tío 9-15 Tío Hombre Que los tíos Estaban campeando Bastante Porque si os habéis Dado cuenta El respond Prácticamente Ha cambiado Una vez Pero lo han recuperado Enseguida El lado Que han salido Porque El lado Que han salido Nos han salido En ese lado En el otro No se da igual Nos han tomado Responde Puta madre Que es lo que Hay que hacer No es lo que Hay que hacer Si te metes En el lado Contrario Te van a reventar Así que Nos hemos completado Todo Y ya tenemos La materia oscura Ya tenemos La materia Oscura A ver Como queda El arma Con materia oscura La verdad Que queda Chulísima Tío Yo puedo decir Que tenemos Un arma más Con materia oscura Así que nada Gente Ya sabéis Like, comentad Y todo lo que queráis Y nos vemos En próximos vídeos Adiós